Present simple. Normal superior es cool. ¿Está flota en el jardín cada halloween? Sí, flota en el jardín cada halloween. ¿Se juega la guitarra cada mañana? Sí, él juega la guitarra cada mañana. ¿La panda come carne cada día? No, la panda no come carne cada día. ¿Se lee la noticia cada mañana? No, ella no lee la noticia cada mañana. ¿Están flotando cada noche? Sí, están flotando cada noche. ¿Están flotando en el jardín cada semana? Sí, están flotando en el jardín cada semana. ¿Están flotando en el jardín cada día? ¿Se juega el dinero cada día? Sí, está flotando en el jardín cada día. ¿Se juega la guitarra cada semana? Sí, está flotando en el jardín cada día. ¡Gracias por ver el video!